e primero pues me presento mi nombre es jaime ramos yo soy el gerente regional para la región andina que es ecuador venezuela perú chile y bolivia vale entonces cualquier apoyo que requieran ya sea comercial preguntas técnicas comerciales a través de full protection o pues se comunican directamente conmigo yo los apoyo yo sé que ustedes manejan muchas marcas y muchos muchas tecnologías no entonces a veces pues uno requiere una información rápida para ser eficiente entonces cuenten conmigo ahí van a tener mis datos al final entonces me escriben me llaman lo que se necesiten los vamos trabajando vale entonces bienvenidos a todos vamos a ver por acá entonces primero pues darles un a los que no conocen rosler como que darles una introducción para que aterricen un poco sobre lo que es rosler y qué ventajas tienen el mercado actualmente entonces rosler siempre lo nombro como con cinco puntos que son los que ustedes también deberían trasladarle a sus clientes no aquí la idea es que aprendan de mí cómo vender rosler al cliente no 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 sólo que la parte técnica no que es que se la lleno se queda y la referencia no es más los puntos que realmente resaltan y que hacen que el cliente diga ok esto esto está interesante vale entonces el primero es la procedencia entonces rosler es una empresa israelí vale y como ustedes saben o si no saben pues les informo que israel es uno de los países más desarrollados del mundo en tecnología y más en tecnología de la seguridad no hay muchísimos productos de altísima calidad entonces pues ya ese es un punto a favor no digamos a israelita ok ya tenemos un nivel de tecnología bastante bastante representativo segundo punto la experiencia como pueden ver ahí en la presentación ya vamos a cumplir 40 años haciendo control de acceso o sea rosler no hace más sino control de acceso ok entonces pues 40 años trabajando en esa tecnología pues nos hace una una empresa ya muy depurada a la hora de hacer un producto a la hora de probarlo a la hora de sacarlo al mercado tenemos pues ya una experiencia grande que si ustedes revisan el mercado las empresas muchas empresas actuales pues los de les va a llevar 15 años más o menos 10 años de experiencia eso pesa mucho la experiencia listo el tercero es la calidad la calidad como se ve en un producto no en cuenta mucho uno que es las certificaciones que tenga el producto o la fábrica que trabaja ese producto que lo produce en este caso pues ustedes ven ahí que tenemos varias certificaciones internacionales entre ellas vl no sé que la fábrica puede brindar sobre esos productos entonces eso ya pues da una tranquilidad de tener una certificación buenos días orlando bienvenido y rodolfo vale entonces tercer punto la calidad esa certificación nos permiten dar garantías de lectores hasta de cinco años entonces ya sabes que es un lector que te va a durar mucho tiempo tenemos paneles instalados el récord porque pues como yo no llego tanto a las instalaciones sino pues estoy más con los distribuidores como full protection pero el récord estaba 15 años sin ningún mantenimiento un panel 15 años sin ningún mantenimiento y el que me dice no ya está instalado yo siempre que voy a visitar allá funciona el record anterior estaba en 10 años pero pues ya conocí un un guatemalteco que me llegó a los 15 años vale entonces eres el tercer punto el cuarto punto es el precio ustedes saben que el mercado latinoamericano pues se mueve mucho con el tema de precios entonces el cliente siempre va a buscar como la opción más económica tiende a ser así no aunque a veces pues revisan la más económica la quitan revisan la más alta la quitan y se quedan ahí como en el medio no pero pero entonces con respecto al precio quería comentarles que rossler obviamente no es el más barato del mercado y yo siempre segmento el mercado como en una pirámide como en tres niveles una pirámide en la base tenemos los low cost los que se venden por cajas no hay compra y a veces ni tienen marca no una caja y con un dibujito y ya las instrucciones en mandarín ese es el low cost digamos que se mueve mucho hay un loco es un poquito más costoso que pero sigue siendo digamos muy económico con unas garantías muy bajas ese tipo de equipos digamos rossler pues no le interesa competir ahí en ese mercado si el mercado pues obviamente es peleado por una cantidad de marcas entonces ahí digamos que rossler realmente no está ahí en ese segmento puede llegar a rozar con algunos productos esos precios pero realmente no es el objetivo ok la gama en la pirámide en la parte media pues ahí vamos a encontrar los las empresas que ya tienen la trayectoria que son de control de acceso como rvh como cantes como todos esos que están ahí como en esa gama media y ya el precio es más alto pero pues tiene más tecnología más garantías más robustez o en todo lo que podemos esperar de un sistema que esté a ese nivel en ese segmento es donde rossler en el 99% de los casos cuando se desconexen un proyecto va a ser más económico ok y se los aseguro de hecho siempre los invito en las presentaciones a que hagan el ejercicio llamen a full protection y digan o ya yo hice este proyecto antes ya no sé ya lo vendieron porque ustedes conocen otra marca yo entiendo y que para los que no venza en la marca y que toman ese proyecto y lo coticen lo armen o si quieren escriben lo armamos otra vez con rosa y cotiza y ahí ustedes van a tener una muy buena imagen de lo que realmente cuesta un proyecto con rossler vale para que lo tengan en cuenta entonces el precio es uno de los cuatro puntos fundamentales el precio es muy muy competitivo con unos equipos muy robustos vale entonces es como como que ustedes es como cuando ustedes están con el cliente y le dice el cliente les dice bueno esto es lo más barato entonces él dice bueno sí y cuánto costaría lo que sigue el cliente siempre hola josé luís bienvenido el cliente siempre va a preguntar bueno qué otra cosa hay entonces de pronto si ustedes le salen con con un cánter por ejemplo o con una son five de rh pues él va a decir uy no eso está no ya claro no se me sale el presupuesto imposible llegar a esos niveles no puedo pues no o sea entre esos dos saltos entre ese low cost así súper low cost y él y el que digamos que cuesta un poco más hay uno intermedio que tiene mucha robustez mucha calidad certificaciones y no va a costarle tanto ok eso es importante que lo tengan en cuenta listo y el quinto punto es el software el software de router pues es gratis hasta 256 lectoras y cuenta con varios módulos incluidos no que o sea que son parqueaderos visitantes exclusas manejo de ascensores automatización todo eso está incluido en el software gratis entonces también podremos tener integración con vídeo que si no están gratis porque se puede tener entonces un software muy completo muy robusto para para hacer gratis no tener 256 lectoras listo entonces bueno sigamos un poco con más más propaganda el roster también en la fábrica hace un tema que se llama hoy en o maquila no que le dicen también es hacer un equipo para otra empresa con el logo la empresa y todo pues de la empresa que lo mandó a hacer digamos entonces en nuestra fábrica le hacemos hoy en a todas esas empresas que ven ahí en la en la en la diapositiva vale entonces no les voy a decir cuáles digamos en honeywell porque eso está obviamente pues si para digamos no se puede saber así como así pero digamos en el aeropuerto de costa rica encontramos este este lector que como pueden ver pues dice con igual no pero en realidad es un lector de rosner entonces toda la línea de mi próximo igual se la cerró se la jone igual vale entre otros más productos que hacia todas esas marcas y ustedes vieron ahí hablemos rápido los casos de éxito alta plaza mall en panamá todo el sistema está con rosner todas las entradas ahí son 70 lectores que están todos conectados esos paneles que ven ahí en la gráfica pues son los antiguos no los viejitos los que eran beige ya esos ya no ya están más modernos de hecho acabamos si quieren acceder a la página ahí está el último brochure de paneles nuevos de la línea black para que le echen una mirada por acá también tenemos fresenius medical care este es un laboratorio alemán que costó aproximadamente 200 millones de dólares y ahí toda la planta está con rosner vale son 84 lectores nos diman 84 lectores entonces miren miren por ejemplo este terminado el producto viene con una linterna y ustedes pueden remover y alumbrar donde quieran viene con organizadores de cable ese tema negro ahí que ven ahí ese es un organizador de cable incorporado viene con estos agujeros a cada esto el cliente no tuvo que perforar el gabinete simplemente ya quita una tapa y ya viene para poder conectar la tubería sin problema y y bueno ya ven ahí que el panel pues está muy bien presentado no las bordes los bordes no son de esos así pequeñitos así que que verde citos esos chiquiticos no estamos hablando de los bordes ya que sabes que te van a durar mucho que son muy seguros vale tenemos este en brasil que es un data center que está en 44 pero creo que ya ha crecido como a 70 y algo gabinetes todos controlados por un lector entonces te olvidas de las llaves y simplemente pones un lector una cerradura y repartes tarjetas con niveles de acceso entonces aquí como todo está en un piso miren que el ingeniero allá no compró los gabinetes simplemente compró las tarjetas y organizó todo en un gabinete grande que el mando hacer y ahí pues quedó todo bien instalado entonces eso se puede hacer comprar sólo los que ven sólo las tarjetas y las mantenas el gabinete ponen las fuentes según los cálculos y pueden hacerlo sin problema y aquí ya el edificio puerto madero que ya está la integración con vídeo el sistema de control acceso se integra con las cámaras de vídeo más casos de éxito de todos estos vamos a hablar para terminar de pansefi que es el el banco en méxico que es uno de los más grandes que tiene rosler o el más grande que tiene latinoamérica son más o menos unos 500 controladores distribuidos en cada ciudad guadalajara chihuahua monterrey en todas esas hay varias sedes bancarias en cada sede hay uno o dos paneles y todos estos paneles llegan a la ciudad de méxico y ahí se conectan en la base de datos centralizada y se administra todo el sistema entonces para que aunque rosler puede tener un panel de dos puertas de todos lectores o tener un sistema de 500 controladores esas son las posibilidades que tienen con rosler y con el software gratis de 256 elector actual bueno entonces ya dejando las propagandas entrando a lectores a ver ustedes a ver que ustedes están ahí conectados marco miguel orlando patricio todos bienvenidos cuáles son las tecnologías que hoy se mueven en el mercado en lectores a ver escriban en el chat a ver qué piensan qué tecnologías ven ustedes en el mercado de lectores biométricos una tecnología si hay clases una tecnología de una marca propietaria pero también claro pero baja más 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 nivel bajo nfc si contacto me esta es una juan maifer correcto maifer es una eso gesler muy bien 125 que lo ejercen de proximidad correcto m es de proximidad exactamente muy bien ahí nombraron ya falta una que se usa mucho no ahí están fc no era nombrado en la pusieron no pusieron que se está moviendo para algunas aplicaciones no bluetooth si estás novedosa les faltó poner hf la banda magnética jorge que esa ya pues obviamente es la primera que salió hace muchísimos años pero también todavía hay hay lugares donde se usa banda magnética sí señor jorge tienes razón entonces les faltó hf listo entonces hay como pueden ver ahí en el chat qr también correcto entonces faciales orlando también faciales hay una que se llama vascular vascular no sé si la conocen que es poner la mano en una base y les toma son las venas de la mano que también les viene sin una huella iris correcto entonces ese de palma que el de palma ya es tomar digamos la huella toda la mano pero el vascular es tomar las venas de la mano no es diferente puedes tener esto cambiado pero las venas no entonces todo eso está en el mercado rosler tiene presente tiene cosas como ustedes saben roger tiene 40 años entonces imaginarán la cantidad de lectores que en 40 años puedes tú desarrollar no es ese es ese enorme enorme si con app entonces nosotros vamos a hablar acá de unas tecnologías que maneja rosler como les digo al final les voy a mostrar un lector muy muy bonito que por ahí alguno que está conectado ya lo conoció pero bueno entonces vamos a resumir vamos a hablar de 125 kilohertz que es la prehistórica que decía por ahí alguien tenemos lectores ahí el maifer también obviamente tenemos lectores si en hf tenemos lectores y bluetooth si nfc si vale ahí está faciales y biométricos y digamos que casi que tenemos un alimento entonces arranquemos con los básicos los prehistóricos como decían por ahí voy a agregar eso a mí a mí a mí a mi discurso no para históricos ya me gustó entonces lectores de proximidad hablemos de lectores de proximidad entonces que llaman próximo que realmente son lectores de 125 kilohertz estos sectores pues como decía por ahí son prehistóricos y casi obsoletos ok antes de eso pues estaba la banda magnética que nombraban también por ahí pero pues eso ya digamos que eso ya es muy antiguo y eso pues se usa pero que digamos que ya no nadie va a meter dinero más a esa tecnología en lectores de proximidad digamos que fue el primer la primera tecnología que empezó a que se expandió pues en el mundo en control de acceso esta tecnología fue muy buena siempre arrancan muy bien no más novedoso pero luego ya empiezan a aparecer problemas y la tecnología empieza a avanzar y ahí es donde hay que hacer una migración y pasar a otra tecnología pues en este caso porque se sigue vendiendo proximidad pero una pregunta bueno esto pues se sigue vendiendo como pan caliente de las tarjetas se venden muchísimo este lector que de nosotros para que se me cae el lápiz este lector de nosotros se vende muchísimo muchísimo porque bueno les respondo primero sin contactos y ahora se mueve mucho sin contacto por la pandemia gracias orlando entonces ese lector porque esa tecnología porque se sigue vendiendo tanto primero porque es barata económica entonces lo más barato entonces ponen este lector este lector que les estoy diciendo yo acá es que mi impulso es terrible ese se vende mucho bien precio obviamente precio y 2 y eso que la maifer que es la siguiente tecnología digamos ya ha ido bajando de presión pero con todo y eso pues se sigue vendiendo es otra razón por la que sigue vendiendo mucho esta tecnología es porque muchas empresas ya vienen trabajando con esta tecnología o sea hay muchas empresas que tienen 50 lectores 60 lectores 100 lectores ya de esa tecnología con 5000 tarjetas funcionando entonces el tema es que para ese cliente crecer por herencia exactamente jorge crecer para una tecnología nueva pues le va a costar un montón porque si no es que le dice jorge porque la más le dice al cliente no es que hay fer es lo mejor tienes que evolucionar le dice al cliente y el cliente le dice oiga muy interesante listo cuánto me cuesta cambiar 60 lectores y eso es un costo digamos pero cuál es la logística de cambiar 5000 tarjetas ahí es donde el tema se complica un poco más y pues el cliente va a decir no no pues me toca por ahora quedarme en quedarme en esta tecnología y pero ya sabiendo que jorge la más me dijo que era mejor cambiar pues pueda tener un presupuesto pero ahora no va por también entonces ellos van creciendo y van agregando cositas pero les toca seguir con la misma tecnología lastimosamente entonces problemas de esta tecnología la primera es que es insegura no todos sabemos que el clonador de tarjetas lo consigues en 8 dólares en mercadolibre o en ebay o en china pues de costar 2 dólares o menos punto algo entonces es más fácil clonar una tarjeta que copiar una llave con la llave tienes que ponerla acá y empezar a limar y bueno lo que ustedes han visto en aliexpress y entonces ustedes van animando ya en la de para cambiar la tarjeta 10 segundos tienes una tarjeta copiada entonces eso genera sea muy inseguro vale segundo el tema de que se repite entonces por ahí está jorge otra vez porque la más está en su oficina y aparece orlando que trabaja al lado y ambos tienen 125 y puede pasar yo sé que es poco probable poco probable que orlando tenga el mismo haití y faciliti coach de jorge entonces prácticamente jorge podría entrar a la empresa de orlando y orlando podría entrar a la a la empresa de jorge no así claro diferenciar pacíficos pero les aseguro que la mayoría de empresas ni saben que es un facility coach jorge a mirar y él le ha pasado a mí me ha pasado yo fui al banco de costa rica puse mi tarjeta en el torniquete y entre a un banco vale entonces eso pasa eso puede pasar que si obviamente entonces ustedes preguntan no pero pues hay tecnologías que evitan eso sí 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 claro claro que puedo aumentar los bits que no sean de 26 bits el formato sino 48 o algo así puedo agregar para enviar el facilítico es lo que estaba diciendo por ahí jorge puedo cambiar y todo eso va mejorando claro pero a lo que hoy es en un proyecto nuevo para qué vas a meter lectores tan tan arcaicos digamos y yo entiendo en un proyecto pequeño de pronto algo muy básico un poco presupuesto lo que hoy es que ustedes traten de explicarle al cliente las falencias de éste de esta tecnología no y que es el cliente y que el cliente las conozca entonces él dice no no está bien no es que yo sólo quiero es ahí una puertica que no sólo es medio limitar ok no hay problema pero ya en un sistema grande donde ya el cliente va a invertir un dinero pues que ustedes tengan claro que esto puede pasar que le informen al cliente vale para que cuando llegue su competencia a ofrecer ese ese súper precio el cliente diga pero es que esto tiene este detalle mire que jorge me explicó y yo tengo que tener cuidado con eso porque va a ser invertir el dinero eso ya terminando esa historia para dar cuenta con todos esos lectores que ven ahí de todos estos este es algo interesante vale porque es el lector en 125 kilómetros no estamos hablando de proximidad la caica la prehistórica como dicen por ahí da 60 centímetros de lectura vale entonces eso que te permite comodidad no les va a poner un ejemplo hipotético el cliente tiene todo su sistema con 125 que dejar y quiere poner control de acceso en la en la entrada vehicular ok ustedes podrían llegar a revisar la compatibilidad que normalmente es buena y poner este lector que es muy económico y que te va a dar una comodidad no ya uno tiene que estrellar el ring contra el andén no o contra la acera no sino que ya puede ir más tranquilo los carros blindados no tienen que bajar los vidrios para sacar el brazo y poner la tarjeta ya no se puede pegar la tarjeta al vídeo y ya le va a leer entonces ese es un lector interesante por el precio vale es muy revísenlo con full protection es muy muy asequible entonces ese es interesante ese lo tengo para que lo tengan en cuenta y estos de acá son lectores que están enfocados ya a una parte más industrial o un hospital a una empresa donde mueven mucha carga porque primero son muy delgados o sea son más delgados que este dedo de acá más delgados no es una cosita una linea cita muy delgada eso que permite que no estén expuestos tanto de la pared no pasan la camilla con ellos en el en el hospital y se llevan por delante el lector pasan el monta carga se llevan por delante el lector si entonces está más expuesto no este es muy delgado muy delgado entonces se va a proteger además las teclas que ven ahí si quisieran usar las teclas porque hay uno que no tiene no tiene las teclas no tiene ninguna pieza móvil es una es un patente de rosler que se llama piezo eléctrico es una patente específica de ser tecla que ustedes no lo tocan y no se hunde entonces esas teclas pues jamás digamos que se van a dañar porque no hay pieza móvil adicional a eso atrás está sellado con con ella se me olvidé el sellado epóxico entonces obviamente prácticamente sumergible entonces también va a estar muy protegido y el terminado de aluminio que ven ahí no será inoxidable en realidad es pues les permite echar a aplicarles alcohol sustancias químicas gasolina lo que sea que pasen esa fábrica en ese lugar pues el recreo va a seguir funcionando ok entonces es un lector muy interesante para que lo tengan en cuenta sus proyectos bien en todas esas formas claro jonathan pregunta que si son lectores para exterior claro totalmente como te digo son sellado epóxico creo que llega ip68 entonces es un lector interesante estamos hablando de 125 kHz vale bueno yo les pregunto quién es el mayor vendedor de tarjetas del mundo será correcto jonathan exactamente h y de h y de h y de gran empresa gran empresa excelente venden muchas tarjetas muchos lectores h y de cierto entonces muchas empresas de las que hablamos hipotéticamente pues sin h y de tienen tarjetas h y de lectores h y de entonces les pongo oja si china les pongo otro ejemplo el mismo el mismo cliente que tiene 50 lectores y quiere ampliar a 15 y tiene h y de tarjetas h y de lectores h y de entonces cotiza y se da cuenta que el lector es súper costoso súper costoso y la tarjeta como como dice siempre manuel es prefiero perder la vida que la tarjeta no porque si pierdo la tarjeta me cobran 10 dólares 15 dólares por perder la tarjeta eso le cobran aún eso vale mucho dinero entonces dice uy no pero entonces les va a decir a hessler va a poner otro ejemplo ella ya no pero está muy costoso como así no hay otra manera que son sólo 15 lectores o sea no quiero pagar todo el sistema otra vez entonces él le dice si él no está en esta presentación el gestor le va a decir no lo que pasa que tienes h y de y es cerrado entonces un lector h y de no le sino tarjetas h y de y las tareas h y de eso lo pueden ser leídas por lectores h y de pues no esa es una información errada como así que es uno de los partners de rosler pudimos hacer un lector que tiene el chip normal de 125 lm que estaba nombrando por ahí pero también tiene el chip de h y de es decir estos lectores que ven en pantalla van a poder leer esas tarjetas h y de a un precio la tercera parte más barato más o menos ok entonces es una alternativa el cliente quiere crecer pero no tiene el presupuesto pues usted le ofrece un lector goprox este es el nombre interesante goprox y ese lector a leer tarjetas h y listo se acorpora esta ausencia lo que sea esos formatos raros que tiene chile nos van a poder hacer ojo algo un paréntesis ahí ustedes pueden tener este lector pero pueden tener un panel con una marca que no bueno va a ponerle un ejemplo una marca z n sn hk por ejemplo una x y ustedes van a conectar ese lector allá y voy a disfrutar que la tarjeta de h y 3 de 48 bits con un formato ahí raro entonces ustedes lo van a conectar ese panel x como le dije un nombre raro ahí que me salió a la cabeza y el panel no entiende 48 bits normalmente hay muchos paneles que no solo tienen 26 de 32 y ya entonces no va a entenderlo el panel de rosler entiende y adicionalmente el software de rosler que te permite crear formatos nuevos no entonces si el formato no está en el estándar de la lista o que tiene roles que es bastante extenso pues simplemente lo agrega crean uno nuevo y ya el lector cualquier lector cualquier tarjeta formato va a poder ser conectado si orlando es huigan correcto todos los que te nombrados son huigan todos son huido bien sigamos ya aquí aparece un lector que me gusta mucho por eso dice una diapositiva específica porque me parece muy interesante me parece muy muy como que llama mucho la atención para algunos clientes que les gusta mucho la parte estética no entonces este lector que ven ahí no es que venga que ustedes escojan que lo quieren verde lila azul no simplemente es que alumbra todos esos colores tienen la posibilidad de alumbrar en esos colores y ustedes deciden en cual alumbra por cuanto alumbra como alumbra si se mueve así o se queda quieto cierto y que cuando ustedes pasen la tarjeta y hay acceso denegado cambie no a rojo sino a lila porque quiero y quiero que siempre esté alumbrando en la calle porque es también es para exteriores en azul porque luego la empresa es azul o en rojo en full protección porque el robo el robo es rojo y que cuando hay que sea negado cambia verde han negado cambiándose azul todo eso lo pueden hacer en un software específico para ese lector y ese lector está en 125 kHz y está en maifer ahí es el puente no está como en ambas en ambos mundos ustedes pueden escoger entre 125 g5 que los 125 kHz o maifer vale entonces este lector es muy interesante entonces ya dejando 125 kHz vamos a hablar de maíz pues maifer pues una historia larga ya con como nombran por ahí que en xp que philips que también en la historia se involucra a singapur y el recaudo del transporte público de singapur bueno finalmente se desarrolla una tecnología que es capaz de almacenar información y no sólo una pequeña información como lo hacía el de 125 kHz sino una información grande empieza a crecer nunca 2k 4k 8k ya vamos no sé que estamos en 16 kHz entonces vamos creciendo no ya almacenamos mucha más información y aumentamos la seguridad ya no sólo con los formatos y que el facilítico uno ya ahora la tarjeta pregunta al lector si de pronto usted tiene el password para poder para que yo le entregue esa información el lector tiene que tener el password para poder entregar esa información cualquier información eso se puede llegar a hacer en esta aplicación es en este en este nivel de maestros entonces por eso maestro se vuelve muy popular porque ya los temas de que no es que se me repite la tarjeta no es no no va a pasar no es que es inseguro así que sin inseguro ahora pero cuando salió era obviamente súper seguro y así no es una tecnología que ya es de vanguardia y ahí ustedes deberían estar digamos en esta tecnología vendiéndole a los clientes nuevos y explicándole que esta tecnología está que la que debería tener en su sistema no maestro va evoluciona no sea maestro es como como la el brand la marca y pero pues tiene tecnologías adentro no estaba maestro classic maestro eb 1 eb 2 eb 3 maestro plus maestro ultra light varias tecnologías que tienen propósitos diferentes variaciones pequeñas que les permiten hacer meterlas en aplicaciones diferentes vale con respecto al control de acceso pues rosler tiene varios varios temas en el con respecto a esas a esas tecnologías maestro vale este lector es maestro buena pregunta ariel hace una pregunta súper buena gracias ariel dice se puede clonar una tarjeta maestro qué opinan ustedes compañeros a ver qué le responden a ariel se puede o no se puede si se puede dice juan carlos qué más lugar dice que no alejandro dice que sí de la respuesta a esa pregunta tan abierta ariel es que es que sí sí se puede clonar ok es de hecho es por eso que las tecnologías van mejorando no van van me agregando más complejidad a la hora de hacer el tráfico de información entre la tarjeta del lector para que esa clonación sea cada vez más difícil está el hacker y está la tecnología y la tecnología va y el hacker va detrás no siempre va comiéndose todo lo que queda detrás entonces exactamente rodolfo dice todo tiene su punto de quiebre el caja el hacker siempre va hasta ahí siempre va a estar ahí buscando la forma de entrar entonces actualmente ariel tú puedes comprar un clonador en aliexpress como decían por ahí por no sé de costa también por unos 10 dólares 50 dólares pone mucho 20 dólares no pasa de 50 y puedes clonar tarjetas que tarjeta ahí es donde viene la pregunta qué tarjetas puedo clonar normalmente son las maestras clásicas no las de primera generación las primeras primeras que salieron esas son las que se pueden clonar ya después empiezan lo que la maester eb 2 esa ya seguramente no vas a encontrar en el mercado un clonador así como que lo compro ya no ahí ya se empieza a complicar un poco el tema para el hacker para el que quiere clonar fácil no pues siempre estará el que invierte no sé qué quiere meterse un banco invierte millones en eso pues obviamente habrá una investigación de hecho la historia que conozco cuando fui a israel a certificarme ya con el control de el primer la primera clonación o primera violación de la seguridad de una tarjeta maifa se duró un año o sea el tipo le tocó microscopio coger el chip y empezar a mirar y a estudiarlo y a analizarlo hasta que por fin encontró la manera de hackear el chip pero duró un año entonces cada tecnología pues va a tomar un tiempo luis hasta la pregunta interesante y si se personalizan los bits por tarjeta igual los clonan esa es una pregunta súper buena que va a lo que vamos a ver ahora ya te respondo luis entonces estas lectoras maífer de rosler se llaman sector entonces esa es el sector van enfocadas a esa pregunta que hace luis ahí ya realmente clonar la se pone muy muy complicado vale ya no es el clonador que consigues a la vuelta de la esquina no de hecho no conozco un clonador cuando estás como dice luis personalizando lo que hace las lectores sector es que tú ya no usas el número normal con el que viene la tarjeta que es público que se llama csn o chip sería el nombre o también lo llaman técnicamente y unic haidí y de listo ya no usas ese número sino que a luis antonio le vas a asignar el 1234 porque lo que hiciste entonces ese es el número lo guardas dentro de la tarjeta y le pones un password password que sólo conoces tú y todas las tarjetas van a tener un password y vas a guardar el número entonces luis tiene el 1234 orlando tiene el 1 2 3 4 5 6 jaime tiene el 3 4 5 y así cada uno va teniendo su número pero todos están protegidos son un password es decir esa tarjeta cuando traten de leerla en algún lado no van a poder acceder porque no conocen el password y ustedes les enseñan a estos lectores les dicen mire este es el password de este lector de este sistema entonces pasan por todos los lectores y les van pasando la tarjeta que se llama master y le van enseñando a todos los lectores cuál es ese password vale y entonces tu sistema queda ahora sí ese sistema es seguro digamos dentro de lo de los estándar medio medio alto no es seguro ahí ya para que se les meta es difícil el software permite empaquetar los datos entre los controlados y la lectora es decir extraer esta información orlando buena pregunta realmente este enfoque es para que cuando te roban la tarjeta no puedan llegar a sacar la información y si se llevan el lector pues tampoco van a poder saber la información porque pues ni ese lector no va a leer ninguna tarjeta solo la que tenga el password entonces queda como un túnel así de seguridad ya el tema de el viaje entre el lector y el panel pues ahí sí es huigan digamos suele ser huigan y pues el huigan tú sabes que es una tecnología también muy antigua entonces si alguien se llega a conectar entre ese ojo que esos punto a punto no tendría que meterse al cable poner un equipo para poder robar digamos la información no es tan fácil no no es como coja la tarjeta y me la yo no y así cogiera el lector pues tampoco es es sencillo vale bueno tomás serían tarjetas de doble tecnología pregunta yo a natan no realmente es una sola tecnología sino que el número lo estás guardando en un campo de memoria dentro de la tarjeta protegido con un password ese password lo pones tú o bueno lo pone el cliente el que quiera y digamos ahí la falencia sería que alguien supiera el password no y que tuviera el equipo para quemar en la tarjeta pero de resto está sellado y tú mismo controla tu padre entonces es un equipo que viene en estado en esta presentación que es pues con carcasa plástica y también está en la presentación de abajo que es anti vandálica a prueba de agua a prueba de golpes no pueden agarrar abate no pasa nada listo entonces esta tecnología es muy interesante porque no es la básica básica pero tampoco es la ceos no las ceos estas de h y de que son las tops que valen un montón de dinero tampoco es ese nivel está en la mitad ya está es interesante listo ahora no el cliente quiere algo más moderno pero no lo más caro ok entonces tenemos también open to secure open secure ahí está nombrando a alguien al número hay clas no hay clas es una tecnología muy famosa de hd que hace lo que les digo pero más automático o sea ese password realmente ni siquiera lo conoce el cliente ni lo configura ni nada esto está cifrado un poco pongámonos que está cifrado un poco más alto de nivel entonces open to secure es ese ese paralelo no es igual está encriptado a 128 bits ya viene de fábrica encriptados este no tiene que ponerse a crear password y crear tarjetas no se simplemente compran el lector y luego le compran las tarjetas obviamente a rosler que es el único que sabe cómo está encriptado eso y ya el cliente está seguro que si se llevan una tarjeta jamás van a saber cómo o sea qué número ya está ahí cuál es el password nada está encriptado o sea no sólo es un password guardado no sólo es un password guardado en la tarjeta sino que entre la tarjeta y el lector hay una encriptación en la comunicación no estamos un paso más arriba del anterior y lo que les voy a decir es muy interesante y quiero que los invito a que lo hagan cuando el cliente pide seguridad de ustedes porque obviamente h y que tiene un músculo de marketing enorme súper bueno entonces el que te suele pedir h y de porque es el que tú conoces por todos lados pero es el presupuesto no le da chica es muy costoso ustedes pueden decirle oye no pero yo tengo una solución que es igual o mejor porque hay en varios niveles de h y clas donde nosotros tenemos 128 y es 164 bits de la encriptación entonces hay unos lugares donde nosotros ganamos y van a ver que este lector vuelve les digo va a costar mucho menos de hecho por ahí si el ejercicio con alguien la vez pasada tercera parte del precio no entonces ofertar algo muy miren la presentación del lector muy seguro pero a un buen precio es el enfoque vale para que tengan en cuenta open to secure bien ya entramos al tema ya de lectores llamadas versátiles no cuando hablamos de seguridad hay que cerrar hay que cerrar hay que hacer un túnel no dejar entrar a nadie esa es la la iniciaría cuántas lectoras se pueden conectar en un bus 485 vamos a evitar llegamos allá vale entonces la idea cerrar un túnel donde entra nadie pero entonces se vuelve algo muy cerrado muy especial entonces no es que se acaban las tarjetas aquí se las 5 comprar arroz de cerrado h y de cerrado el enfoque de estos lectores es todo lo contrario es decir oye pero allá hay muchas tarjetas máster en el mercado mira yo en mi billetera tengo la de la del banco x que tiene chip la de la universidad la de gimnasio la del club esas tarjetas sobre tener chip maipar pues en lugar de volverte a dar otra tarjeta para que entres a la oficina pues más porque no usas una de esas tarjetas a mí no me interesa pues la máxima seguridad me interesa que tenga una seguridad que por lo menos tenga una puerta y que alguien tiene que identificar entonces estos estas tarjetas estos lectores de acá que no puedo escribir esos lectores los primeros que dicen ccn los que dice ccn select ellos van a poder leer casi todas las tarjetas maipar del mercado o las más conocidas no entonces pasa una tarjeta y elector pico como lo hace tiene todos los protocolos de comunicación de maipar de todas las tecnologías que el nombre de 192 nuestro que ve 2 no b1 classic de spire plus ultra light todas esas las tiene entonces simplemente empiezan cuando se presenta la tarjeta empieza a tratar de hablar con la tarjeta hasta que encuentra el idioma digamos y habla después extraer el dato de una tarjeta que ustedes ya tienen en su billetera mal esto va a en qué proyectos aplica por ejemplo una universidad donde las tarjetas que se manejan son cuantías enormes pues con eso ustedes van a decir no no ustedes es todo el mundo casi todo el mundo tiene tarjeta del metro y la tarjeta del metro funciona entonces 20 en rolos tarjeta del metro entonces vas ahorrando dinero no usted ya le plantea un negocio más interesante la universidad y le ganan al competidor cuántos bits manejan buena pregunta 26 32 hasta 64 si no estoy mal ahí va creciendo con carlos y si es que no se puede aclarar una maifer que acá en el lector que sacar los datos en josé josé mario me pregunta de si es que no se podía clonar landas anteriores no sé no no son clonables esta tal vez y ya si usted es una clásica por ejemplo si la tarjeta que usas del banco es maifer clásica esa quizá se pueda clonar el vídeo no el ccn pero aquí lo que interesa es que yo pueda manejar grandes cantidades de tarjetas a un precio bajo porque ya las tienen el usuario vale la otra opción que tiene este lector ccn es que tiene nfc entonces yo ya puedo acercar el teléfono simplemente tip y ya marcó sobre el lector vale como si fuera una tarjeta eso también es muy bueno porque uno deja la billetera deja las cabezas pero nunca deja el celular puede funcionar el salón no por ahora no por ahora es necesario programarlas en el software o son programas manualmente es que aquí lo que hace jonathan la que respondo lo que hace el lector es simplemente en lo que le ponga si él trata de leerlo y lo envía a él no decide si tiene acceso o no es un número tiene alguna peculiaridad no simplemente lo que la funcionalidad es que puedas traer casi que cualquier número de cualquier tarjeta digamos que es bruto simplemente envía el panel y allá es donde deciden que hacen con ese número vale bien entonces y hay un esquema más esa pregunta es genial orlando gracias orlando dice las tarjetas virtuales para usarlas en estos lectores tienen algún costo no gratis como nos gusta los latinos esa palabra gratis ustedes pueden descargar la aplicación o los usuarios ya tienen sus credenciales ahí gracias ok no tiene cosa entonces les estaba comentando que el ccn smart el que está abajo lo que sí que es que ya no sé por qué no haya volvido a escribir vea es este de acá ya tiene todo lo que les acabo de nombrar antes y adicionalmente tiene bluetooth pero están bien van a poder marcar los que tienen iphone y los de los de otro nivel estratosférico que usan iphone pueden también usar esas lectores usando el bluetooth vale usando las con cualquier panel solo usando con este electo y esa es otra pregunta buenísima juan carlos que les dice bueno pero estos lectores sólo funcionan con tus paneles de rosler o funcionan con otros paneles la respuesta es que funciona con cualquier panel porque realmente al final es wigan no sale wigan tú lo conectas que quieras tú lo controlas es con el app digamos con programas el lector con el app que ni siquiera tienes que programarlo mucho en el documento igual es bruto lo que le ponga se lo lee ya entonces de ahí para allá lo conectas al panel que tú quieras vale hay que si ariel hay que descargar una app del play store del apple store pones rosler y ahí te salen las apps y la que dice b l aidi que es la del usuario es a la descarga si ya tienes tu creencia al virtual gratis la es gratis y la app es gratis todo es gratis hay opciones que programar lectores en batch es decir varios al mismo tiempo eso ya depende de la pregunta de josé o en si las ventas en el chat es hay opción de programar los lectores en batch es decir varios al mismo tiempo y no hay uno por uno esto lo haces en el software ok o sea el lector como digo es bruto él no no almacena nada en el software pero dentro se puede roger se puede hacer eso y para terminar este lector tiene o sdp o sdp es que quita la limitante de 150 metros que te da huigan y ya puedes ir hasta mil metros si ya no usas cable a wg 18 como el que exige el huigan si no puedes usar utp y la conexión ya tiene un nivel de seguridad entre el lector y el pan claro que preguntaban hace un momento entonces estos lectores se están moviendo muchísimo porque vuelvo y les digo el precio es muy muy competitivo entonces por eso hay gente hay muchos clientes que ya ni piensan en el mágico normal o en él o en el 125 pero ejército sino que este lector de acá específicamente este chiquitico se mueve mucho vale se mueve mucho me pregunta orlando que se quita los datos si tiene un nivel de criptación ahí el tema sobre todo en el celular y obviamente al viajar en el pc de bluetooth también vale ya a la hora desde el lector hacia el panel no sdp si en wigan pues ustedes saben que no pues ahí no hay nada que hacer bueno el tema de los ep que les estaba comentando tenemos maifer antivandálicos también no les ha demostrado ahí con teclado sin teclado como quieran esto es para agarrarlo abate y no le va a pasar nada un lector muy bonito de bajo costo este digamos que ustedes están acostumbrados a capturar este cotizan este porque este ya va a salir es un costo muy muy económico y miren lo estéticamente mejorado que están además que éste le pueden poner un facility coach al lector y o sea que siempre mande un facility coach x eso es un poco técnico pero para el que lo entendió se da cuenta que tiene una aplicabilidad a lo a buenos y ariel cuántas lecturas por conectar por ese depende del panel en nuestros paneles al ir pregunta cuántos lectores pueden instalar en un canal o sdp buena pregunta en rosler por ahora 2 con el 825 a futuro 6 ok otra ventaja de los cdp ya que están hablando de eso es que ahorran clave cable no porque ya no es punto a punto sino es un bus de datos donde van colgados lectores entonces un solo bus montas varios lectores entonces ahorra dinero en cuanto a cableado también digamos que ese es como el futuro del control de acceso no el tema es que pues esa conexión de los lectores debe ser muy muy buena para que no haya fallas pues por eso el punto a punto pues el cable punto a punto pues siempre va a ser una cosa muy buena cuánto tiempo en ese mujer a preguntar y él sí sí vamos a ver los lectores de largo alcance a ver si es que se me pasó el tiempo si en un futuro cercano no tengo fechas ariel pero es cercano porque vamos a lanzar un software que se llama tracks pro y ahí va a conectarse todo eso que les estoy comentando bueno biométricos rápidamente cama básica 8.000 muy económica este lector es antivandálico para exteriores eso es raro pero si quieres un lector antivandálico para exteriores ahí tiene el roger 1 ya la gama alta aquí está el facial a estos lectores están esta gama de 9.000 por esta época está con el 20 por ciento de descuento para que lo tengan en cuenta sus proyectos este lector es facial es el mejor lector que tiene roster es facial 125 kilohertz maifer también le pantalla táctil las cámaras se mueven automáticamente para ubicar el rostro sea si yo soy más alto o más bajito las cámaras automáticamente se mueven para buscar tu rostro le caben 100.000 huellas entonces es un lector bastante potente y y pues las demás pueden funcionar para tiempo asistencias tienen muchas funcionalidades los biométricos me pregunta cualquier duda que tengan ahí está el tema de biométrica los de largo alcance ya que rende estaba preguntando tenemos una evolución este lector de largo alcance me da hasta 12 metros en su versión 20 hay 120 o la 15 que hasta 6 entonces esos lectores se venden mucho o sea yo les digo que es de lo que se vende también de lo que más se vende rostro porque porque este lector tiene que funcionar bien o si no vamos a tener problemas un carro que no ingresó aparece otro detrás y aparece otro detrás de ese y se forma un caos total entonces los clientes usan mucho lector porque saben que es robusto no como digo puedo decir los locos de mala calidad voy a decir así que empiezan a fallar que el sticker no leyó que siendo entonces eso es una pesadilla entonces este lo usan mucho tiene bluetooth ya puedo marcar con bluetooth o puedo configurarlo con bluetooth puedo conectarlo por ese pp hasta mil metros de distancia pero tiene varias ventajas se programa desde el lector desde el youtube no tengo que subirme allá a los dos metros a programarlo no se puede hacer desde él y son hf si se usan estas son las credenciales que usa ahí me preguntaría entonces estaré sticker delgado cierto está el tacturo que se pone se atornilla no ya esa prueba de agua en el tamper proof que es el que por más que quieran de quitarlo se va a romper una vez quiten lo que traten de quitar del vehículo y las tarjetas que son tarjetas hf o hf imáster o sea doble tecnología se puede configurar desde el smartphone si rené se pueden configurar los lectores desde el smartphone no hay que subirse ya en escaleras y nada ok bueno se puede ajustar la frecuencia también sí señor bueno se me está acabando el tiempo esta es una solución que quería que ustedes vieran porque no la tienen muchos en el radar pero es muy interesante entonces hagan de cuenta una entrada vehicular con entrada y salida no puede ser un solo carril o dos carriles o sea típicamente ustedes usarían lector de entrada lectores salida no tan típico de usar la nueva chefe y son dos lectores y si él en la entrada vehicular es muy estrecha no entonces empiezan a traslapar sino que es que éste le coge a este entonces cuando está saliendo el carro se abre la entrada y cuando está entrando se abre la salida igual tiene un problema y no suele pasar a veces que eso eso sucede en los proyectos entonces diálogo hf como que no sé es no sé se me está dando no funciona también no hay tengo el espacio no pues se usan este este qué ventaja tiene con un solo lector manejan 2 puertas porque porque al cliente no se le da una tarjeta ni un sticker sino se le da un control entonces con el 1 abre la estrada y con el 2 abre la salida entonces ya se ahorraron el costo de la tarjeta y el lector pues no es costoso que se ahorraron un montón de dinero con el 1 euro de entrada y con el 2 árboles de salida con un solo lector manejo una puerta dos puertas y adicional a eso si pusieran este acá podrían usar el tercero el tercer botón para pánico o para abrir la puerta al que abra la puerta pero genera una alarma de pánico eso se puede hacer esta es muy interesante entonces para que lo tengan en cuenta es una solución muy económica es tan alón tiene una funcionalidad tan alón si con el 1 que abra la puerta se tiene dos relevos con el 1 abre un relevo y con el otro relevo hacia el otro pero digamos que eso eso ya está en el mercado no es muy económico esto la ventaja de este es que puede ir conectado al sistema central por wigan y esa información queda guardada pueden sacar reportes y esa es realmente la ventaja de este lector bueno tenemos botones antivandálicos a prueba de aluminio sin contacto con contacto en todos botones tenemos una variedad gigante para que lo tengan en cuenta y ya para terminar quería mostrar esos kits que vienen con lectores cuatro lectores vienen en esta caja panel lector y el este este equipo que es un mini computador entonces esos lectores podrían ir en ese kit ok a ver preguntas ya responde las preguntas que les quiero mostrar el último para que se lo lleven en la casa este acá este lector es el que digo que vamos a lanzar en pocas y hace pocos días se llama el ayek a 35 pues como pueden ver pues ya una un diseño muy interesante muy estilizado y lo que quiero que vean es que mire todo lo que puede hacer este lector mire hay clase o sea puedo leer h y de icla puedo leer está que el pico paz el felix esos son tarjetas que se usan en los mercados de todo el mundo vale son muy usuales mire que esta es la primera lectora de roster que tiene doble estándar no 125 kilohertz y maifer a la vez maifer ambos entonces parece cliente que estábamos hablando antes que tiene 50 125 kilohertz y quiere agregar 15 ustedes pueden vender ese pero a futuro quiere emigrar a maifer ustedes podría vender este este lector a él para qué a futuro no pierda esa inversión porque aunque va a seguir leyendo 125 que los verdes está bien a futuro va a poder leer maifer cuando cambie las 50 anteriores las 50 viejas vale 50 viejas son los raros las 50 antiguas maifer clásica 125 kilohertz h y de ya sea así de hoy permite todo lo que lee además de eso es bluetooth además de eso es nfc además de eso tiene un botón en la mitad no se hunde sino como es como el de rosler que no tiene ninguna pieza móvil y con él se pueden activar una alarma o abrir una puerta si quisieran o prender una luz automatizar vale con ese botón listo además de eso es antivandálico es ip68 puede hacer doble autenticación por medio del software y adicionar a todo eso viene con una con esto que es muy importante que dice antivac antimicrobial no se viene con una tecnología donde la superficie y los bordes y todo el lector disminuyen hasta en un 99 por ciento que se ubica en mi cobre el microbio y ahí listo es una persona es un tema ya de enfocado lo que estamos viviendo hoy entonces mire todo lo que tiene este lector vale para que lo tengan en cuenta multiprotocolo multi tecnología es el lector de lectores entonces tiene todo en un solo lector entonces pronto y el costo no se los digo porque pues todavía no está estipulado ya así como oficialmente pero va a estar muy cerca de los que acabamos de ver el open to secure de un bluetooth va a estar muy cerca vale entonces es un lector que se va a llevar todo porque es que tiene todo lo que ustedes quieran entonces ese es para que te lo quería que lo que nos hicieran bien de bajar acá mis datos voy a ver las preguntas está tratada cuánto lleva cuatro botones se puede asignar dos botones para una lectora y los otros dos a otra lectora para tener cuatro puertas sí correcto si jose podrías manejar así correcto si se puede cuatro botones puedes abrir cuatro puertas listo camila cualquier cosa